Cracks, ¿cómo están? Yo soy Leslie y estos son los 11 titulares de Cracks MX para iniciar tu día muy bien informado. De acuerdo con Fox Sports, el América estaría buscando a Keylor Navas como reemplazo de Guillermo Ochoa y aprovechando que el portero costarricense ya no es titular con el Paris Saint Germain. Sin embargo, la directiva dijo, la verdad es que desconozco la información, es la primera vez que lo oigo. Fue lo que respondió Héctor González Iñarritu, directivo de Las Águilas. Mientras que Óscar Jiménez renovó su contrato con el América por un año más, el vínculo del portero con Las Águilas terminaba el pasado 31 de diciembre, pero tras la salida de Guillermo Ochoa, Jiménez apunta a ser el titular, por lo que decidió alargar su estadía con los azul crema. César Montes ya está inscrito en la Liga y listo para debutar con el Español de Barcelona. Los primeros minutos del defensa mexicano como jugador de los Periquitos podrían llegar este mismo martes cuando el Español se enfrenta con el Celta de Vigo en la Copa del Rey. Finalmente todo apunta a que Luis Chávez continuará en la Liga MX pese a su buen Mundial. No ha habido nada por Luis Chávez, pero bueno, es un jugadorazo. Todavía falta suficiente para que se cierre el mercado y veremos qué es lo que pasa. Hijo Armando Martínez, presidente del Pachuca a Fox Sports. José Juan Macías está ansioso por regresar a la actividad. Nosotros no queremos empujarlo, desde luego que lo mimamos y le damos cariño porque el equipo lo necesita. Vamos mirando su proceso de readaptación muy de cerca. Se le ve motivado, pero también un poco impaciente. Va a volver pronto, dijo Belko Paunovic. A Macías aún le restan varias semanas de recuperación. Uguayala ha decidido retirarse. A los 35 años y luego de no entrar en planes de Tigres para el siguiente torneo, el defensa mexicano decidió no aceptar las ofertas del Atlético de San Luis y de los Bravos de Juárez para mejor poner fin a su carrera. Esto lo informó David Medrano en su columna en Récord. Finalmente Jesús Molina sí será jugador de Pumas. Luego de mantenerse entrenando con Pumas Tabasco y pedir una oportunidad al cuerpo técnico universitario, el experimentado mediocampista continuará su carrera con los de la UNAM y fue anunciado oficialmente como refuerzo para la próxima temporada. De acuerdo a los últimos reportes, Antonio Rodríguez no entra en planes de Chivas, por lo que saldría del equipo una vez más. Se dice que el portero rojiblanco podría ir a Xolos. El rebaño busca vender a Rodríguez en este mercado porque termina contrato al final del torneo y sería gratis si no es negociado en esta ventana de fichajes. Lionel Messi posó con un jersey del fútbol mexicano y fue con el de Pumas, pero contrario a lo que se podría pensar no fue con el de Dani Alves, sino con el de Juan Ignacio Dineno, pues el delantero argentino de los universitarios le envió la camiseta como regalo. Por su parte, el boxeador mexicano Saúl El Canelo Álvarez dejó atrás la polémica con Argentina durante el Mundial y posó con la camiseta albiceleste mientras vacacionaba. Luego de que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, anunció su deseo de que en cada país haya un estadio con el nombre de Pelé, en redes sociales comenzó a tomar fuerza la idea de que al estadio Jalisco se le ponga el nombre de O-Rey por todos los partidos que disputó ahí en el Mundial de México 70. Sin embargo, por el momento no hay nada oficial al respecto. Es todo en titulares. No olvides que más adelante hay un segundo video con más noticias de Cracks MX. No olvides suscribirte. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.